¿Qué tal amigos? Los saluda el profesor Héctor Aponte. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Quiero contarles, estamos muy contentos, nos acaban de llegar las gorras oficiales, las gorras originales de nuestros canales de información. Este elemento fue diseñado a petición de nuestros seguidores. Muchas personas nos escribían por interno, nos decían que si teníamos algún tipo de prenda que fuera oficial para esos seguidores, para esas personas que siempre están ahí con nosotros y pues quieren portar estos logos que hacen referencia a la calidad y a ser legal y que están de acuerdo con ese lema de ser legal si es posible. Muchachos, los que la deseen, con mucho gusto nos pueden contactar al interno. Si nos están viendo en TikTok, en nuestro perfil, van a encontrar nuestro contacto. Y pues para la gente que nos está viendo en YouTube o Facebook, aquí en la parte inferior les estaremos dejando el número telefónico. Próximamente vamos a sacar algunas rifas también para premiar a esas personas que más comentan, a esas personas que siempre están ahí muy pendientes de nuestro contenido. Y los que la deseen adquirir la enviamos a todo el país sin ningún inconveniente. Miren qué bonitas, por el frente tenemos aquí el logo con la pistola. Aquí vemos la ojiva y al final el objetivo, ¿cierto? Ese es el significado del logo. Por la parte derecha viene el sello personal de nuestro canal de YouTube con nuestra bandera de Colombia. Y pues obviamente firmada por el profesor Héctor Aponte, quien les habla. Por la parte izquierda tenemos nuevamente la figura de la pistola con los íconos de las redes sociales. Y por la parte de atrás, pues nuestra bonita profesión que es la seguridad. Muchachos, esto lo mandamos a hacer para ustedes, a petición de ustedes. Ustedes saben que no nos dedicamos ni a vender prendas ni a vender ropa. Pero pues, si los seguidores lo piden, estamos para complacerlos. Gracias por seguirnos. Quedamos en contacto. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!